¡Hijo mío! ¿Cómo te vas a patinar si te estás... ¡Y se ha puesto un vestido de mujer! Pero... pero es de policía, es muy raro, tío, miradlo, miradlo ¡Hola, gente! Bienvenidos un día más a este canal Yo soy Siltrea Y hoy estamos en un nuevo mod de los Sims 4 Que es el de los supervillanos Anteriormente subí el mod review de los superhéroes Esta semana toca a los supervillanos Porque ya están aquí Han llegado para hacer temblar a la ciudad Y... bueno, no sé qué va a pasar Porque los superhéroes ya mató a unas cuantas personas Este la va a liar pardísima Si no habéis visto el de los superhéroes Os dejaré una etiquetita por aquí arriba Y en el cuadradito de la descripción Para que lo veáis si no lo habéis visto Ahora vamos a jugar con los supervillanos Y diréis ¿Quién es la más indicada para ser una supervillana? Nuestra Elvira Lápida Aquí está de supervillana Preciosa ella Es decir, ¿Quién si no? ¿Quién si no? No tenemos mucha cosa en el cash, ¿Vale? Igual que pasó con los superhéroes Tenemos el traje este de aquí Lo tenemos en diferentes recolors Tenemos lila, rosa, azul, azul es bonito Gris, todo rojo, azules, ¿Vale? Y este es como el de la superhéroina que le puse Este, el verde Gris y azul Y luego vienen estos zapatos, ¿Vale? Estas botitas Para hombre viene exactamente lo mismo Elvira Lápida va a ser nuestra protagonista No vamos a perder más tiempo Porque lo importante es verlo en el juego Así que vamos para allá Aquí estamos con Elvira Lápida Nuestra supervillana Que ahora mismo está de incógnito Muy, muy, pasa muy desapercibida ella Es decir, aquí con su camiseta de calavera Mostrando que es que tiene un fondo maligno Yo le he cambiado Aquí le he puesto que es enemiga pública, ¿Vale? Y le he puesto que es egocéntrica Mezquina Romántica Se lo he dejado Y ruin, ¿Vale? Que es una supervillana Así que tiene que ser mala Así que vamos a probar Hay que avisar una cosa Quien se hubiera descargado el mod de los superhéroes Del anterior vídeo Ahora, para poder jugar con los supervillanos Tiene que borrar ese archivo Y colocar este último solo Este os lo dejaré en la cajita de descripción Para que os lo podáis descargar ¿De acuerdo? Tenéis que borrarlo Y simplemente usar este Porque esto no es un mod nuevo Sino que es una actualización a los superhéroes Así que si ponéis los dos Van a haber conflicto Y aquí tenemos el menú de Armageddon Y como veis Aquí tenemos ya superhéroe o supervillano Ahora podemos elegir qué queremos ser Vamos a ser supervillanos Y aquí tenemos el menú de Injusticia Y aquí nos dice Buscar los poderes oscuros Desde el cuadro maldito Que se llama Las llamas del infierno Suena muy bien Así que le vamos a dar Y vamos a ver qué pasa Aquí delante de estos dos muchachotes Que lo van a flipar Mira, mira, está flipándolo Se han pirado Se han pirado Dice Deberías de probar a ellos Que eres digno De poseer los poderes oscuros De los espíritus de la llama Del infierno ¿Vale? Es mucha similitud Con los superhéroes Pero en supervillano Aquí lo hemos flipado Y nos ha salido el menú De lo que tenemos que hacer Nuestro objetivo principal Es arruinar la vida de dos sims Para ello tenemos que Pues quemar a un sim Hacer entrar a un sim en pánico O sea, llevar a un sim a la muerte A través de los insectos Madre, madre mía Esto, esto Tiene buena pinta Vamos a ponerle El super traje Porque ahora Pues tiene que currárselo Y vamos a ponerle El traje de Super villana Ese trueno Ha sido del mod O del tiempo Que va a llover Que lo flipas Esperemos que no Que estamos en verano Vale No sé si hemos hecho bien En venir al parque Porque Aquí hay niños ¿Sabes? Es una villana Muy mala Vamos a ver Mira, 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 mira Mira, mira, mira Dile hola Te ha tocado Le vamos a poner Presentación amistosa Para que no se pire ¿Sabes? Porque a lo mejor Si le decimos Eh, carapedo Coge y se va Y no queremos Que se vaya Vamos a ver Que tenemos Para elegir ¿Qué te hacemos a ti? Vamos a quemarlo Vamos a quemarlo ¿Qué le ha tirado? Una bomba Y le va diciendo Adiós Adiós Qué bueno Pero no te vayas A hacer Las chichas Mira, mira Ven aquí A saborear Tu obra Él se sigue quemando Pobrecito Pobrecito Nadie le salva Nadie le salva Esto ¡Oh! Un policía Vale Aquí ha venido Un policía Pero No está haciendo nada Este no está muriendo ya ¡Se nos ha muerto! Mira Y el policía se va Pero se las cobarde Ay Que viene a nosotros Le hemos arreado nosotros Intimidar a policía Vamos a intimidarle A ver Pero bueno Este policía Tiene que entrenar Un poquito más Y se va En plan Vale, vale Aquí no ha pasado nada Super villano Vamos a atraer Insectos A tu vida ¿Qué ha pasado? El policía ha vuelto Al policía No podemos poner En Insectos Pues mira Te ha tocado Y se va Pero Este solo hace Que irse corriendo Mira Mira Lo están persiguiendo ¿No? Lo están persiguiendo Se ha ido a patinar Pero Hijo mío ¿Cómo te vas a patinar Si te estás Y se ha puesto Un vestido De mujer Pero Pero Este policía Es muy raro Tío Miradlo Miradlo Yo soy feliz Yo soy feliz Están aquí los tres En plan What the fuck Está pasando Amigo Bueno Este policía Este policía Que nos han traído Es muy raro Vale Nos han Hemos completado Lo de arruinar Las dos vidas Ahora vuelve el cuadro Y ahora nos dará Nuestros superpoderes Vale El policía Se está muriendo El policía Este se nos ha Pero bueno Y este Este señor Estos señores ¿Qué hacen Con estos bañadores De mujer? Pero ¿Qué está pasando En esta partida? Aquí tenemos A Elvira Que ¿Qué es eso? Un cuervo Que le está picando La teta Le está picando En una bubi Pero Señor cuervo Se va Y viene Esto es maravilloso Efectos oscuros Mira Lo podemos quitar Si lo podemos Quitar Todo Y lo podemos Colocar Todo otra vez ¿Veis? Ahora está normal Que me viene El señor 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 ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Vienes aquí Con un bañador A pegarme Yo quiero Mi cuervo Un momento No me molestéis Pero bueno Pero por qué Vienen todos A pegarme Pero la gente Aquí es muy valiente ¿No? Pero es que Les estoy arreando Palizas a todos Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Mira ¿Sabéis qué? Que os voy a fundir Mira Os vais A hacer Popó En esos bañadores Llamada De los cuervos A ver ¿Qué es esto? ¿Y qué les hacen? ¿Se los comen? Mira cómo se ríen Mira cómo se ríen ¿Qué les ha pasado? Pero bueno Este es muy valiente Que viene a riarme Vamos a bajar Todas tus necesidades Por listo Va Y ahora viene el otro Pero bueno ¿Estos qué son? ¿La pandilla del barrio? ¿Qué pasa? Si es que no paro De cerrarles Y siguen Pues mira Ala Os hacéis pipí encima Necesidades Súper bajas Mírala Mírala Miradla Como se ríe Toda alfórica Y dice Y encima Les hecha bronca En plan ¿Habéis visto Cómo la habéis puesto? Pedazo de marranos Otra vez Bueno, mira Este me está calentando La cabeza ¿Eh? ¿Qué le estoy haciendo? El fuego se ha rayado No, Elvira Eres una supervillana Por Dios No te pongas a fregar Fuerza malvada Es que ella va por ellos ¿Eh? Situación de policía A ver ¿Qué es esto? Oh Oh Viene la poli Viene la poli Pero como se ha salido Del coche Que miedo Uy Que vienen todos Mira, mira Como se salen Del coche Bueno Pero este ¿Dónde se ha ido? ¿A Narnia? Mira Que parece una zombie Mira Ahora es cuando Podrían venir A por mí Pero ¿Qué haces? Pero ¿Me puede decir la gente Por qué aquí los hombres Van todos vestidos De mujer ¿Pero qué está pasando? Tengo una reputación Horrible Bueno No nos importa ¿Sabes? Somos villanos Pero es que encima Todos son policías Aquí le podemos dar La muerte A ver A ver A ver A ver Este Que se está riendo El policía Pero ¿Por qué se ponen A pegarse? ¿Qué está pasando Hoy en el juego? ¿Qué está pasando? Así no se puede hacer Una mod review Y aplaude La parca Y le está llorando La parca Está llorando ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos creado? ¿Eso lo hemos hecho nosotros? ¿O ha sido la parca Que estaba hasta las narices? Ay, ay, ay Que vienen más policías Extraños Bajándose por aquí Corre Este era un vampiro Parca ¿Me estás ayudando? Ay, hay más Pero ¿Qué está pasando? Que yo no he sido Le hemos puesto Le hemos puesto los cuervos Y allá donde va él Los cuervos Que le hemos puesto antes Parece que la gente Que se le acerca Los mata Le hemos puesto La maldición De que todo aquel Que se acerque a él Muera Se va corriendo Mira, viene a pegarme En plan ¿Por qué me has puesto Esta maldición? ¿Por qué? ¿Por qué? Toma No me molestes Es pesado Ya no me sirves Bueno La de muerte Aquí la parca Ya ni se va ¿Sabes? Porque dice ¿Para qué? ¿Para qué me voy a pirar? Aquí los sims Hacen lo que les da La santa gana Se murió papi Se murió papi Mírala 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 Está corrompiendo El mundo Se asusta de la muerte Pero si tú eres La muerte Super Mira Que esto es un superhéroe Que ha venido A pegarme Un superhéroe Le he ganado Por supuesto Amigo No sé Digo yo Que los donuts Están buenos No sé Ponte algo más ancho Ay que viene otra Bueno 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 Que viene preña Pero es que Los ganó todos Es que El mira Es la leche Y se parte Se parte Se parte Y se asusta Vaya superhéroe Bueno bueno Ahora podrías atacarla Que la tiene sin defensa Pero no Esto Esto no 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 Prefiere mirar A ver Mira Y la muerte También está mirando Mira Ahora He acabado Ahora viene Ok Ay Le está ganando Ah no Ha ganado el vida Mira La parca No se va Tiene ahí Mira Se ríe del superhéroe En plan Se están repartiendo Se están repartiendo Más hostias Aquí hoy Que en misa ¿Sabes? Ya ha venido la novia A mi Johnny No me lo toques Pues mira Tú te vas a morir También No sé si estás preñada Lo siento mucho O es que estás solo gorda Espero Porque te voy a matar Vale Mira los taconazos Que me lleva la superhéroina Vaya superhéroes De pacotilla Que me han traído Ala ahí te quemes Y tú también Por pesados No te vayas Muerte Que vas a volver Vas a volver Mira, mira, mira Pero ¿No siente las llamas? ¿O qué le pasa? Ha desaparecido Hasta ahí directamente Santiago Gómez Superhéroe Al que le gustaban Los donuts Y tú Te vas a morir ¿No? Muy bien Dos mil años más tarde Te puedes morir Ya que me estás molestando El ruido que haces Gracias Mira, es que ni se despeina La muchacha Ni se despeina Y el otro se va Asustado ¿A ti no te ha pillado o qué? Bueno Tú te has salvado ya De unas cuantas ¿Eh? Ah, no amigo Ya no te salvaste Ya viene por ahí Nuestra amiga la parca Bueno, bueno, bueno Mira, esta le pisa Pero no pises al muerto Hombre Bueno, cuántas muertes Llevamos ya Bueno, bueno Menuda colección de lápidas ¿Sabes? Elvira lápida Tiene una colección de lápidas Bueno, bueno Que matamos más Pero que está pasando Mira Que me ahogo Aquí está Rayo Verde ¿Es una fan? Bueno, bueno, bueno Rayo Verde Si recordáis Es la protagonista De la mod review De superhéroes Aquí pone que es Una fan Tener una batalla épica A muerte No, no, no Una batalla épica Solo Vamos, vamos, vamos Tener una batalla épica Con nuestra super rayo verde Me encanta Pero el cuervo no se va Superhéroe contra super villano Mirad, miradlas Miradlas Pero que épico Nuestra Elvira Ha ganado Que épico La que se está liando La que se está liando Y se va a jugar al ajedrez No, hija mía Ven aquí A ver lo que has creado Que ha matado al rayo verde La ha matado La ha matado Pero la que ha liado aquí O sea Hola ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esto? La que ha liado En un momentico Y se ha quedado viva La pelandrusca esta Que me cae fatal Pero bueno, Nuria ¿Por qué te has quedado solo viva tú? Pues te voy a matar O sea No puedo verte No me caes bien Reputación atroz Bueno, no me extrañas ¿Sabes? Ah Mira, rayo verde A Rayo verde A menacito Pero bueno, bueno Que no se pueden acercar Los policías Rayo verde Hasta aquí Es la única Que ha revivido Bueno, menudo curro tienes Parca Bueno, bueno, bueno Que viene la polis Que viene la polis Aquí viene la polis A ver qué es Lo que ha pasado Bueno, bueno Que vienen un montón Pero ¿Por qué le pegas a aquella? Pero ¿Por qué le pegas a esa Si no lo ha hecho? Es una supervillana también Pero nos vamos a quedar sin mundo ¿No? Hace Enviar muertos A las tumbas A ver Debe ser para Mira Nos está quitando Sí, sí, sí Hola ¿Cuántos ovnis? ¿No? Bueno, bueno Dejarme en paz Señor policía Rayo verde Le duele el culo La que estamos liando En el mundo entero Pero bueno Elvira ¿Cuánta energía Tenías dentro? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Pero ¿Por qué gritan Como si fueran orcos Cada vez que llegan Los policías? ¡Oh! Bueno, bueno Es que no Se me pueden acercar A mí A aquel que se acerca A Elvira Lápida Menudo caos Menudo caos Y la super heroína No está haciendo Absolutamente nada Se ha pirado Que tenía cita Con el médico Mírala, mírala Se está riendo Como una loca Con un cadáver Ahí a sus pies ¡Que sí que se está quemando La niña! ¡Ay! Se está quemando La niña Pobrecita Esto Esto me lo van a censurar Seguro Bueno, que ya está aquí El del bañador Me quiere dejar tranquila Pero si te había matado No te había matado Que mira, mira, mira Ah, es que es un super heroe Dollar Store ¿Heroe de una tienda ¿Cómo? ¿Es un heroe De todo a cien? ¿O qué? Pues a tomar por saco Por eso Es que como es de un dólar Pues no ha durado nada Queremos ver Queremos ver ¿Qué tenemos nuevos? A ver, tenemos Este es como El ruido este Es como cuando Leo de embrujadas Orbitaba, ¿no? Estilo de caminar Engendro de Satán A ver, a ver, a ver Yo quiero ver esto Quiero ver esto A ver, camina ¿Cómo camina Un engendro De Satán? Pues está caminando normal, ¿no? Engendro de Satán Camina Como si estuviera En una pasarela de moda No lo entiendo Final del mundo ¡Ah! Ya caminaba Estamos Bueno, parece ser Que a Elvira Le dan rabietas Y le viene aquí A ver Camina aquí Elvira Elvira ¿Qué estás haciendo? Elvira, ven Camina igual Tratar de tranquilizarse Nos está matando A todos Está caminando Como la reina del caos Esto es caminar Como la reina del caos Mírala, mírala Está ahí toda digna ¿Qué pasa? Bueno, bueno Elvira Stop 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 Estás liándola Muy parda La reina del caos Mira, mira, mira Mira, mira Parda No, niño Acá la pasa la niña Mira ya por donde pasa Los quema Bueno, bueno, bueno Relax Mira, mira Y ahora se pone coqueta No, 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 no Relax, relax, relax Relax O sea Relax, relax ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Un momento Un momento Un momento ¿Qué está pasando? Vale, y el ejemplo de Satán Es lo mismo, ¿no? A ver, ves ahí A ver, a ver, a ver, a ver Eso tengo que verlo así en cámara De frente A ver Como mola El engendro de Satán Mola un montón Usar fuerza telequinética A ver Mira, mira, mira Míralo como camina El engendro de Satán Oh my god Conductores mortales ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que conductores mortales? Si en los Sims 4 no hay coches Por desgracia No, niño ¿Por qué te has acercado a mí? El mira lápida es bipolar De golpe está Y otro No sabe si llorar Reír Ven aquí Salta aquí Venga, ayuda Ayuda a la parca Mira Se le ha estrellado el helicóptero Qué bueno Se le ha estrellado Se le ha estrellado el helicóptero Ven aquí Ven aquí Y envíanos todos A la tumba ¡Hala! Que le ha atropellado un coche Que ha venido de aquí en medio del parque Por cierto Le ha atropellado un coche Mírala, mírala Bueno, 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 bueno Que ha atropellado aquí al Bob de Travis ¡Hala! Venga ya Toma Viva la vida Viva la vida Aquí se está liando Pardísima Toma ya Otro helicóptero Bueno, 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 bueno Toma Bueno, bueno Está a punto de llegar El fin del mundo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno La que está pasando Pero es que mira, mira Nadie gana a Elvira Lápida Nadie gana a Elvira Lápida Y solo tiene dos de ejercicio Es que esta mujer Es maravillosa o no Eh, ¿qué está pasando? Mira, Elvira Ven aquí, ven aquí Ven aquí Salta aquí Y vas a hacer ¡Mira una calavera! ¿Por qué este tiene una calavera así? Pero bueno Porque este tiene una calavera así Y los demás, ¿no? Pero bueno, bueno Que se ha vuelto loca Pero esta calavera ¡Me flipa! Pero ¿por qué tiene una calavera Este de aquí? No se ve nada No se ve nada La parca está ahí en plan Pobrecilla la parca Es que ya no tiene batería No tiene batería En el iPad S Para tanto muerto Bueno, me encanta esto Que lo sepas Bueno, bueno, bueno Me encanta Es que me ha dado la parca Parece que esté como chamusca ¿No? Es que me ha dado la parca ¿Estás enfadada? Suplicar, sí, hombre Tres narices No voy a suplicar por nadie Soy aquí una supervillana Pero la he dejado un poco en la shit Yo creo que al final Se enfada Pero qué mundo Queda algo de él Pero que le ha tirado una bomba ¡Juan Tenorio! Que le ha tirado una bomba A la parca ¡Se está quemando la parca! ¿Se puede morir la parca? Yo no la puedo matar ¿Por qué le has podido tirar una bomba? Juan Bueno, bueno, bueno Aquí se está armando la de Dios Yo creo ya que no queda apenas nadie En este En esta ciudad Adiós Hasta aquí el vídeo de hoy De la mod review De super villanos Está divertido Está algo especial al juego Espero que os haya gustado Si es así Dadle a like Suscribiros Comentad Y nos vemos en el siguiente vídeo Recordad Que tenéis el link Para descargar este mod En la descripción Espero Que lo disfrutéis Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!